hola cómo están voy a preparar unos chicharrones de pella aquí tengo poquita pella son 6 libras aproximadamente 3 kilos miren aquí la tengo ya partidita así la partí pedacitos chiquitos para que no salgan muy grandotes porque lo voy a hacer en un sartén que tengo el sartén mire donde voy a prepararlos aquí en la estufa bueno vamos a comenzar aquí solamente voy a agregarle agua con sal y lo voy a dejar como una media hora aquí reposando para que se impregnen de la sal y luego ya lo vamos a pasar al sartén miren aquí tengo como medio litro de agua aquí le voy a agregar dos cucharadas de estas de sal nada más todos así para ensalar nuestra agua y luego ya vamos a a ponerse la cal a los chicharrones vamos a ponerla bueno miren vamos a agregarle aquí el agua aquí en los a nuestra nuestra pella aquí lista para hacer los chicharrones y la vamos a dejar aquí reposando nada más como una media hora mientras que se nos impregna muy bien aquí de la sal y luego ya vamos a a ponerlos en el sartén vamos a incorporar bien aquí para que todos bien hoy también estamos dando así como unas moviditas para qué para que se impregnen de la sal bueno ahorita les muestro les vamos a esperar media hora para que se llenen de sal estos para hacer nuestros chicharrones aquí en la estufa bueno miren pues ya pasó media hora vamos a agregar aquí los chicharrones bueno los chicharrones no la pelle para hacer nuestros chicharrones y en el sartén no tiene nada así lo voy a agregar y vamos a agregar esta agüita con que le pusimos nada más medio litro de agua y vamos a para que está el agüita pues les va a ayudar a que no se nos pegue y aparte para que suelten su grasita y luego ya se van a estar haciendo los chicharrones en su en su grasa y vamos a poner todo aquí el agüita está que pusimos de sal aquí mismo la voy a agregar vamos a poner aquí la agüita es medio litro de agua nada más y pues aquí se van a comenzar a soltar su grasa y luego se evapora el agua y luego ya se se hacen en su propia grasa vamos a esperar vamos a tapar para que comiencen a a hervir vamos a tapar miren pues aquí ya estamos con esto ya está con su agüita aquí miren vamos a esperar a que consuman la agüita y que suelte su grasita para que se nos hagan aquí nuestros chicharrones van a ver que van a quedar muy poquitos aquí son seis libras aproximadamente tres kilos pero van a quedar muy poquitos pero vamos a comer chicharroncitos caseros aquí hechos en casa y en la estufa bueno bueno miren aquí ya consumió su agüita ya están soltando su manteca ahora sí aquí tenemos que estarle mueve y mueve para que no se nos pegue porque bueno pues yo los estoy haciendo en este sartén de aluminio pero ya saben que aquí si se pegan tenemos que estarlo moviendo ya está soltando su manteca mi y pues tenemos que estar aquí para que se nos cocine en parejo bueno miren pues aquí ya casi están nuestros chicharrones ya solamente lo vamos a estar como moviendo así de de un lado para otro así para que escuelten ya toda su grasita miren ya tiene mucha manteca ya tienen una hora eh una hora ya casi están ya nada más es que solten toda su manteca y se nos que nos doren que se nos revienten ya bien y pues ya van a estar listos estos chicharrones toda la mantequita que soltaron y pues ya tienen una hora eh ya les pero ahorita ya como en una hora y media están entonces vamos a dejarlos aquí como una media hora más para que suelten toda su su grasita bueno miren pues ya vamos a a retirar los chicharrones de aquí yo los voy a apagar vamos a retirarlos de aquí de la manteca vamos a vaciarlos ahí al recipiente que tengo ahí y aquí también y aquí también vamos a ver en una hora y media estuvieron eh chicharrones en la estufa miren aquí está aquí 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 hay mucha manteca miren ya tengo mucha manteca para los frijolitos vamos a comer unos taquitos de chicharron con salsita muy ricos con salsita de árbol bueno miren así se pueden comer ya ya así están bien para comer eh si quieren pero este yo voy a hacer porque mi esposo los hace cuando los hacen el caso los vuelve a echar pone a calentar muy bien otra vez el aceite deja que se enfríen poquito estos para que se nos revienten más bien aquí miren de poquitos en poquitos vamos a agregar aquí este aceite bien caliente para que se nos revienten miren vamos a que se revienten poquito otro poquito más y estos pues son caseros están aquí en el sartén y miren pero todos quedan muy bien vamos a reventarlos mi esposo así lo hace cuando los hace en el caso lo saca los deja este enfriar poquito y luego vuelve a calentar la manteca así que tiene que estar muy caliente eh y ahorita vamos a agregarlos a sacarlos ya ya cuando se nos revientan miren que ya están bien los sacan que ya se tronaron muy bien miren miren ya vamos a sacarlos se crecen un poquito más se revientan miren quedan muy bien pero como les digo así cuando los hace uno si ustedes quieren comerlos así pues también se pueden nada más que así pues ya nos quedan más bien porque vuelven a a reventarse ya quedan más bien bueno pues así voy a hacer miren están ya reventados estos que están acá son los primeritos que que sacamos que sacamos ahorita miren como están y luego como quedan allá ya se ven más reventados bueno pues así los voy a hacer bueno miren aquí están ya listos estos ya son los últimos ya vamos a sacarlos de aquí miren como quedan se crecen un poquito más y pues ya se hace un poquito más ya se fijaron ahorita tantos días cuando los sacamos la primera vez bueno ahí les paso este tip de mi esposo que para que si lo quieren hacer así pues háganlo bueno miren aquí están nuestros chicharrones muy ricos con unos taquitos de chicharrón que vamos a comer y su salsita de árbol o de la que ustedes gusten preparar bueno pues espero les haya gustado la receta de los chicharrones porque ya ven que está fácil prepararlos chicharrones caseros eh muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página nos vemos en el próximo vídeo cuídense y donde los bendiga a todas y a todos gracias